Hola, mi nombre es Susy y estos son los Weekly Dots. Hoy vamos a empezar con una muy buena noticia para todos los que viven en el norte del país. La Monterrey Game Conference 2013 se celebra en el norte de nuestro país para reunir a personalidades nacionales y extranjeras relacionadas a la industria de los videojuegos. Una pletora de conferencias y talleres estarán disponibles para aquellos interesados en esta parte de la industria del entretenimiento. Pueden encontrar más información al respecto en el sitio oficial, van a encontrar el link aquí abajo en la descripción. Además, ahora resulta que nos pueden diagnosticar la depresión por medio del Kinect. Un nuevo sistema llamado SimSensei que se conecta a Kinect expande su potencial para detectar y medir los gestos corporales y faciales. Desarrollado por Stephen Scherer en la University of Southern California, detecta la vacilación en la voz cuando la persona responde, las miradas y otros movimientos sutiles en el cuerpo. De acuerdo al estudio que realizaron, SimSensei detectó correctamente el 90% de los casos de depresión. En otras noticias, los fanáticos de Deadpool deben estar muy emocionados porque ya tenemos una fecha oficial del lanzamiento del videojuego. El videojuego Deadpool ya tiene fecha de salida oficial y para los fanáticos y coleccionistas habrá paquetes especiales en algunas tiendas. La fecha de salida del juego es el 25 de junio para PlayStation 3 y Xbox 360. No olvides visitar nuestro sitio para ver el divertido video relacionado. Y si tienen ganas de reírse un rato, pueden ir a YouTube a ver la segunda versión de la parodia entre Super Mario y los Cazafantasmas. En YouTube se mostró la segunda parte de un pequeño corto que mezcla los universos de Mario Bros. y los Cazafantasmas. Esta es una animación hecha por James Farr, quien ha hecho otras animaciones parodia de franquicias populares como Volver al Futuro y Transformers. La calidad de la animación es muy buena y muestra a Mario y a sus amigos en situaciones bastante comprometedoras y divertidas. Y esos fueron todos nuestros Weekly Dots. Esta semana les recomendamos jugar Injustice Gods Among Us. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que pueden ver aquí y visitar nuestro sitio web. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!